Pues aquí está amigos la predicción que hemos visto aquí nuestros amigos de XRP La ballena de XRP están poniendo por aquí Prediciendo también que muy pronto XRP va a subir a un dólar Después de ahí va a bajar a 80 centavos Después de ahí va a volar hacia los 2 dólares Después de ahí se va a tocar y va a tocar y va a permanecerse en unos 50 O sea que de los 2 dólares va a bajar a unos 50 Después de ahí va a volver a subir y tocando los 3 dólares con 30 centavos Después de ahí va a caer a los 3 dólares Y después de ahí va a continuar rumbo a más de 10 dólares de precio amigos ¿Será posible que vamos a ver todo esto así en un transcurso del 2024-2025? Bueno, bueno, todo solamente está por verse para ver si esto llega a pasar Pero si tienes XRP deteniendo ahorita mismo Deteniendo hasta un dólar o máximo Que pase su all time high que fueron 3 dólares y pico Aquí mismo 3 dólares con 30 O pasando los 10 dólares y en adelante Bueno, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Estás deteniendo XRP, tienes una pequeña cantidad Cualquier cantidad que tú detengas a precios altísimos Tú vas a ver buenas ganancias Yo creo que con XRP ahorita mismo que tiene el precio Vamos a checarlo ahorita Tiene un precio de 47 centavos Con mínimo mil dólares de inversión de XRP De tener ahí a largo, largo plazo Estamos hablando para que XRP llegue hasta los más de 100 dólares Y en adelante para que tú veas buenas, buenas ganancias Ahorita mismo 26.5 billones de dólares Ahorita mismo el precio de 47 centavos Un volumen ahorita mismo abajo con 1% con 848 millones de dólares Que todavía se encuentra en la posición número 11 del volumen Y en la posición número 7 por medio de su market cap Sabemos que solamente XRP tiene ahorita 55.6% de sus supplies 55.6 billones de monedas Total supplies que empezaron con 99.9 billones Su máximo fue de 100 billones Que ahorita hoy solamente tiene 55.6% de los supplies Hoy día vamos a ver ahorita Cuántas monedas nos daría por una pequeña inversión 100 dólares hoy día a la moneda Pues estamos viendo que son 209 monedas Si tú crees que esa moneda es buena para ti Para esperar a precios altos Estamos hablando a precios altos Si nos vamos con 100 dólares aquí mismo Viendo ya las gráficas aquí mismo estamos viendo De que aquí la moneda pues se ha mantenido En las últimas horas desde las 3 de la mañana Más o menos después Hemos visto que la moneda ha estado en posición verde Pero qué pasa Qué pasa si tú detienes a esos precios Que están mencionando aquí mismo Miren aquí mismo están mencionando Pues precios de 330 Que es el máximo O 10 dólares y en adelante Vamos a ver qué precio uno tendría Al momento que llegue esos precios Lo más importante es qué precio tú estás dispuesto a detener Vamos a suponer que llegue hasta los 330 Estarías haciendo 691 dólares ¿Verdad? ¿Tú crees que es suficiente para tu inversión De 100 dólares a esperar a ese precio? Si tú quieres agarrar más de 1000 dólares de ganancias Entonces tú sabes que tienes que incrementar esa posición Eso siempre ha sido así Si no es mucho para ti Entonces 1000 dólares de inversión Ahorita mismo serían 2000 2095 monedas que te daría ahorita mismo Al momento que tú pusieras esa cantidad Esa cantidad todavía es muy buena Pero estamos hablando ya de 1000 dólares de inversión Al momento que llegue a esos 3 dólares Por ejemplo que están diciendo por ahí Vamos a suponer Lo multiplicamos por 3.30 Estarías haciendo ya 6913 dólares Que es una buena buena ganancia Llegando a esos precios Con solamente 1000 dólares de inversión O sea estarías haciendo 5913 dólares más de inversión O sea estarías haciendo a lo que se le llama A 6.9 veces más de lo que tú hayas invertido Que no está nada mal ¿Verdad? Bueno entonces 1000 dólares ya ahorita ya pasando los 10 dólares Vamos a suponer los 11 dólares Estarías viendo ya más de 20.000 dólares Que serían 23.000 dólares Al momento que llegara más de a los 11 dólares Pero tú crees que ese precio es suficiente para ti Para tu inversión Bueno ahí es donde tú tienes que hacer ese plan de inversión ¿Cuánto tú quieres hacer al momento que llegue esos precios? Si tú quieres ver si en miles de dólares Sabes tú que tienes que invertir muchísimo más Mientras más monedas tengan Más va a ser esa ganancia Que uno va a estar haciendo al momento que llegue ahí Por ejemplo 15.000 dólares ahorita mismo Aquí en la moneda Te daría una cantidad de 31.436 monedas Pero ¿Quién tiene que ahorita mismo 15.000 dólares Para meterle a XRP? Nadie ¿Verdad? Si yo tuviese esos 15.000 dólares ya libre Que no estoy utilizando por ejemplo Yo no solamente se lo metería a XRP Sino mejor me voy a las monedas que tienen menos circulación Y también mejor dicho menos market cap Como Pepe, Shiba Inu Y las otras monedas que tienen menos Más posibilidades de generar más ganancias Con 15.000 dólares Ya ahorita XRP pues 15.000 dólares tienes que esperar Por ejemplo los 3 dólares con 30 Que estaban mencionando por ahí Estarías haciendo ya 100.000 dólares O sea 103.000 dólares al momento que llegue a los 3 dólares con 1 O sea porque tienes 15.000 dólares de inversión O sea estás viendo muchísimo más Ya cuando llegue al precio De que está diciendo los 11 dólares por ejemplo Estarías viendo ya 345.000 dólares Con solamente 15.000 dólares de inversión Pero tienes 15.000 dólares de inversión ahora mismo Bueno si lo tienes y eso es lo que tú quieres hacer adelante Para las personas que solamente tenemos de a poquito Que si 100 dólares de inversión Que tenemos esta cantidad O mínimo 550 dólares que tiene más de 1.000 XRP No está nada mal verdad Yo digo que XRP es una inversión para largo plazo Estamos hablando cuando la moneda llegue a sus 500 dólares de valor O sus 1.000 dólares de valor Cuando llegue no sabemos si realmente podría tocar esos precios 1.500 dólares de valor serían ya 1.7 millones de dólares Con solamente 550 dólares de inversión Y ahí está amigos dependiendo lo que tú vayas a hacer Sabemos que XRP puede llegar muchísimo alto Ya que tuvo su all time high también pues más alto también Que fue más o menos entre los 3 dólares y medio Más o menos 3 dólares con 30 3 dólares con 40 Aquí vemos aquí que tuvo ese precio Vamos a ver 3 dólares más o menos Que tuvo un market cap Un volumen de 2.7 billones de dólares Que fue en el 2018 El 5 de enero del 2018 Luego aquí tuvo otra subida más Llegando a un dólar con 79 Que fue el 13 de abril del 2021 Y hasta ahorita pues no ha subido Así que dependiendo lo que vaya a pasar con la moneda Amigos lo más importante es De que si estás deteniendo esta moneda A un precio mucho más alto Cualquier inversión que tú tengas Y esperas a esos precios Más de 10 dólares en adelante Uno va a ver ganancias Especialmente si tienes menos de 1000 dólares De inversión ahorita mismo Si ese es el valor Es menos de 1000 dólares Entonces vas a ver pues esas ganancias Si tienes mucho más Estamos hablando de 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil Bueno ya vas a ver Millones de dólares Al momento que llegue a esos precios Pero no somos ballena No tenemos esa cantidad Ya la moneda pues todo lo que ha subido Hace 10 años Desde que se lanzó la moneda Ha subido una cantidad De 1016 mil 951% Que estaba con un precio El más bajo que ha tenido Que fueron de 2 ceros con 2 Este precio todavía es un precio clave Que empezó Su máxima 3 dólares con 84 Que ha bajado un 87% Desde su máxima Que tuvo la moneda Pero ahí está amigos Ojalá que esto se repita Esto sea cierto Que pase Ojalá XRP Well Este Que ha bajado el futuro Y está prediciendo Que estos precios Podríamos estar viéndolo A futuro Así que Vamos a ver que pasa con SRP Eres holder de XRP Déjame saber En el comentario de aquí abajo Y regresamos con mucho Mucho más